¿Cómo rezar la corona de los siete dolores? Al rezar la corona de los siete dolores, contemplamos los sufrimientos en la vida terrenal de la Virgen María, acompañando a su Hijo. La rezamos de la siguiente manera. Comenzamos realizando la señal de la cruz. Después rezamos un Padre Nuestro, tres Ave Marías y el Gloria. Posteriormente enunciamos el primer dolor, rezamos un Padre Nuestro, siete Ave Marías y el Gloria. Repetimos este orden para los siguientes seis dolores. Por último, recitamos la oración final. Los siete dolores de la Virgen María son La presentación de Jesús en el templo y la profecía de Simeón La huida a Egipto con Jesús y José La pérdida de Jesús El encuentro con Jesús de camino al Calvario La crucifixión y agonía de Jesús El traspaso con la lanza y el recibir en sus brazos a Jesús ya muerto El entierro de Jesús y la soledad de María Nuestra Señora de los dolores Ruega por nosotros Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración es un mundo en paz Música Amio Música Música